La Cámara de Turismo Rural reunida en la localidad de Quehue, la presencia de la Intendenta María Julia Raraz, que viene siguiendo este tipo de encuentros ya en algún momento en Buenos Aires y en otro momento en Córdoba. Sí, efectivamente. A Córdoba no pudimos asistir, pero se hizo en la Asociación Rural de Palermo, contiguo al predio de la FIT, de la Feria Internacional de Turismo, un encuentro con la CATUR, la Cámara Argentina de Turismo Rural, con el lema de Pueblos con Alma, para desarrollar el turismo. En el mes de noviembre, diciembre, ya también tuvimos otro encuentro con integrantes de la localidad de Trenquelauquen, que también pertenecen a la CAME, donde tuvimos otro encuentro. Y bueno, hoy lo importante es que los individualismos por ahí no prosperan y realmente para nosotros es muy satisfactorio podernos juntar entre distintas localidades y distintas estancias turísticas como para armar un circuito turístico rural para que realmente poder retener al turismo en las localidades donde podemos darle una oferta turística. ¿La oferta turística puede fomentarse también desde el balneario Laguna de Utracán? Desde ya que se está fundamentando por ordenanza en la gestión anterior, es una reserva natural municipal, se está trabajando, de hecho que ya han habido muchos cambios en cuanto a lo que es el avistaje de flora, de fauna y avistaje de aves que se realizó ahora en el mes de abril y realmente tiene muy buena convocatoria y como siempre yo creo que el predio de Laguna de Utracán, si bien estuvo abandonado, se está reflotando y realmente contamos todos los fines de semana y ni qué hablar durante el verano, este verano fue muy concurrido. Ha preponderado el género en la Capital Federal, una reunión de intendentas municipales, todas mujeres y una de las pocas de la provincia de La Pamba que ha asistido. Sí, efectivamente, el pasado 9 de junio tuvimos un encuentro de intendentes, el tercer encuentro de intendentes mujeres de la República Argentina. De los otros dos no tuve convocatoria, de los dos anteriores que uno fue en el mes de noviembre o octubre y otro en diciembre, pero creo que fue para intendentes que estaban más de la zona de Buenos Aires y del Conurbano. Pero asistí a esa convocatoria y realmente estoy más que contenta de haberlo podido hacer. Fui la única, no sé si otros pares, intendentes de La Pampa estuvieron invitadas, pero de hecho que la única que asistió realmente fui yo. Fue más que interesante porque se habló desde lo que es la Secretaría de Asuntos Municipales, desde lo que es el rol de la mujer en los distintos estamentos, ya sea desde gendarmería, bomberos, policías, bueno, en todos los estamentos que realmente tienen cargos importantes. Lo que se nos remarcó mucho fue que nosotros como mujeres realmente tenemos que rescatar lo positivo, por ahí sabemos bien que no podemos poder cumplir con todo, con que vayamos de a pocos logros realmente vale. Y sobre todo que pensemos que no tenemos que actuar o no tenemos que gobernar a través de ser víctimas o de victimizarnos o de volver hacia atrás, sino que también desde lo que no logramos resignificarlo y en algún momento vamos a llegar. También en ese encuentro participó el Ministro Machiavelli, el Ministro de Medio Ambiente y tuvimos una recorrida por un edificio de Parque Lezama, lo que antes era la fábrica de galletitas canales y también se nos dieron distintas herramientas por el medio ambiente que es tan problemática hoy como el tratamiento de la basura. Luego, bueno, tuvimos una visita guiada al Teatro Colón, pero fue más que importante. También, como quien dice, nos empoderaron porque nosotros como mujeres siempre se tuvo otra concepción de que los cargos y públicos, sobre todo, que siempre tenía que ser o estar a cargo de un varón, pero realmente tenemos que ver que tenemos las herramientas necesarias para poder hacerlo y lo que no llegamos a resignificarlo, como te expliqué hace un momento.